Estás escuchando Cuenta Regresiva Vol. 2 Cambia Romero y dice La cresta colorada Y el papalobo decía La cresta cruzado Y dice El héroe que seguía comenzó Como es la que vivía Y dice Porque tenía muchas ganas Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y dice No le dicen cara de culo 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 Y dice En la casita de la vieja parriada Te aseguro Para ver Me canté con una chica mucho más joven que yo Señor La pisa La pilla La pilla La pilla La pilla Levantando en el día A punto y cosa Ya me dijo que no Que yo le sé La pilla Levantando en el día Music Records Editions Seguimos pegando fuerte En todo el Salvador El power de las mezclas Lo tiene Jim DJ El Cerebro Musical Con fuerza José Dila Con su baile Cuando ella vive en la sierra Y yo ahora Ven a contarle La historia de las parejas José Dila Con su baile Cuando ella vive en la sierra Y yo ahora Ven a contarle La historia de las parejas La pilla Tengan apodo Miren que casualidad La que bailaba con polo Le dicen patagán Baila La que bailaba con Juan Le dicen Roque Caimán La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cancho La que bailaba con Toño Le dicen nariz de moño La que iba con Cortunato Le dicen cara de canto La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen Roque Caimán La que andaba con Angulo Le dicen cara de culo Le dicen cara de culo Lombia During the mi Culebra, Cascabel, Culebra, Cascabel, Cascabel Culebra, Cascabel, Cascabel, Cascabel Culebra, Cascabel, Cascabel, Cascabel Culebra, Cascabel, Cascabel Culebra, Cascabel, Cascabel Culebra, 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 Cascabel, Cascabel Culebra, Cascabel Culebra, Cascabel Cascabel Culebra, Cascabel 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 Cascabel